Kerem Bursin y Andercel estuvieron durante mucho tiempo en la agenda como una de las parejas más populares del mundo de las revistas turcas. Su armonía en los proyectos en los que participaron juntos, combinada con su amor, fue seguida con gran interés por sus fans. Sin embargo, la repentina separación de esta popular pareja sacudió el mundo de las revistas y con frecuencia surgió la pregunta de por qué la pareja se separó. Poco después de que Andercel y Kerem Bursin se separaran, la noticia de que Kerem Bursin se estaba embarcando en un nuevo amor causó un revuelo en el mundo de las revistas. Kerem Bursin quedó en el radar de la prensa sensacionalista con sus acciones que demostraban que recientemente había comenzado una nueva relación. Este nuevo amor fue interpretado como que Kerem olvida rápidamente a Andercel y abre una nueva página en su vida. Después de su gran historia de amor con Andercel, los rápidos pasos de Kerem en su nueva relación sorprendieron e intrigaron a sus fans. Entonces, ¿quién es la nueva novia de Kerem Bursin y cómo empezó esta relación? Aunque la prensa sensacionalista sigue con gran curiosidad el nuevo amor de Kerem Bursin, todavía no se ha compartido mucha información al respecto. Sin embargo, mientras Kerem seguía en la agenda con su nueva relación, todas las miradas se dirigieron a Andercel. Es curioso cómo reaccionó Andercel ante esta situación y cómo respondió a la nueva relación de su exnovio Kerem. Mientras Andercel prefiere guardar silencio sobre este tema, Kerem Bursin no duda en aparecer ante las cámaras con su nueva amante. En este vídeo hablaremos de cómo Kerem Bursin rápidamente olvidó a Andercel y comenzó una relación con su nueva novia, los detalles de este amor y cómo resonó en el mundo de las revistas. También compartiremos contigo cómo Kerem maneja su relación con su nueva novia, las reacciones de Andercel ante esta situación y los últimos acontecimientos en la vida amorosa de los dos nombres famosos. El fin de la relación de Kerem Bursin con Andercel tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien hubo mucha especulación sobre la separación de la pareja, el futuro nuevo amor de Kerem sorprendió a todos. Entonces, ¿quién es la nueva novia de Kerem Bursin? Se preguntan muchos detalles sobre cómo empezó su relación y cómo se reflejó en el mundo de las revistas. En esta sección te daremos toda la información sobre el nuevo amor de Kerem Bursin. Kerem Bursin mantuvo una gran historia de amor con Andercel durante mucho tiempo y esta relación se convirtió en la pareja favorita de los medios y sus fans. Sin embargo, la inesperada separación de los dos generó muchas preguntas. Tras su separación, Kerem guardó silencio durante un tiempo y prefirió mantenerse alejado de los medios. Sin embargo, este silencio no duró mucho. La noticia de que Kerem Bursin había iniciado un nuevo amor llegó como una bomba al mundo de las revistas. Las primeras acusaciones sobre la nueva amante de Kerem Bursin causaron una gran repercusión en las redes sociales. Cuando surgieron las fotos tomadas con su nueva novia, la prensa sensacionalista comenzó a investigar la nueva relación de Kerem. Al parecer, el nuevo amor de Kerem Bursin es un modelo o actor famoso. Sin embargo, Kerem aún no ha hecho una declaración oficial sobre su nueva novia. Aunque el dúo ha sido visto juntos varias veces y han tenido momentos íntimos, evitan dar información clara sobre esta relación. Los esfuerzos de Kerem Bursin por mantener en secreto la relación con su nueva novia atrajeron aún más la atención de los medios. Ha habido muchas especulaciones sobre quién es esta misteriosa mujer y cómo conoció a Kerem. Se sabe que Kerem concede importancia a la privacidad en esta relación, como en sus relaciones anteriores, y trata de mantener su vida privada fuera de la vista. Sin embargo, no es posible que una relación permanezca en secreto en el mundo de las revistas. A medida que los medios de comunicación iban reflejando los momentos de Kerem Bursin con su nueva novia, los detalles de esta relación poco a poco empezaron a salir a la luz. La relación de los dos se interpretó como que Kerem Bursin se olvidó rápidamente de Anne de Ercel. El hecho de que comenzara una nueva relación poco tiempo después de su gran amor con Anne de Ercel generó dudas sobre la rapidez con la que Kerem se recuperó emocionalmente. Sin embargo, esta rápida transición también puede mostrar la confianza de Kerem en su relación con su nuevo amante y lo feliz que está en esta relación. El regreso de Kerem al amor tras su ruptura con Anne de Ercel marca el comienzo de una nueva era en su vida amorosa. En este episodio discutimos las acusaciones sobre la nueva novia de Kerem Bursin, la relación entre ambos y como esta relación resonó en el mundo de las revistas. El nuevo amor de Kerem parece conseguir aún más cobertura en la prensa sensacionalista y esta relación demuestra que ha comenzado una nueva era en la vida privada de Kerem Bursin.